Hey Jude, no lo hagas mal, mira el mundo, no te hagas menos Recuerda lo que hay en tu corazón, solo así podrás sentirte mejor Hey Jude, no hay que temer, lucha por ella, no estés más solo Y cuando se adentre en tu corazón, podrás al fin ver las cosas mejor Y cada que sientas dolor, recuerda bien, y no hagas del mundo un gran problema Que es mejor seguro estar y así verás que todo lo malo no te afectará Hey Jude, confío en ti, la has encontrado, lucha por ella Recuerda lo que hay en tu corazón, solo así podrás sentirte mejor Con eso puedes empezar, hey Jude, ten fe, demuéstrale amor con tus canciones Precisamente sabes bien, hey Jude, tal vez lo que te hace falta es más confiar en ti Na, 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 na Hey Jude, confío en ti, mira el mundo, no te hagas menos Recuerda lo que hay en tu corazón, solo así podrás sentirte mejor Bitter, 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 bitter Na 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 ¡Gracias!